En este vídeo vamos a hablar sobre el autocontrol, este gran tema del autocontrol aparte es un gran tema que es el más votado en la encuesta que tenéis en la pestaña de comunidad aquí en el canal del instituto, así que si no has votado te animo a que lo hagas para que me dejes ver de qué es lo que quieres que hable en el canal para yo ir haciendo vídeos entonces vamos a hablar sobre qué es el autocontrol, que creo que debería estar realmente muy claro pero hay confusiones sobre este tema y en cuándo tenemos que enseñar a nuestro perro el autocontrol cuándo es que tenemos que hacerlo, así que nada, nos vamos a la intro y nos vemos en 10 segunditos ¡Hasta ahora! Bueno, vamos a definir primero qué es el autocontrol y fíjate que la definición que está en la RAE Fijaos lo que pone, ¿vale? El autocontrol significa control de los propios impulsos y reacciones y es que no tiene más misterio que este, que es autocontrol, evidentemente el control de los propios impulsos y reacciones cuando hablamos de propios hablamos de uno mismo y uno mismo tiene que hacerlo es decir, uno mismo tiene que autocontrolar sus impulsos y sus reacciones esto, esto deberíamos tenerlo, perdón esto deberíamos tenerlo todos los humanos, un poquito de autocontrol porque si no es cuando pasa lo que pasa pero si nos vamos al mundo del perro, que es a lo que nos interesa está claro que muchos de los perros que te puedes encontrar por la calle yo, muchos de los perros con los que trabajo, una de las cosas de las que más carecen es de autocontrol y para mí el tema del autocontrol es la base la base, sin el autocontrol, yo soy muy pesada, muy pesada, muy pesada, muy pesada autocontrol, 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 pero es que aún así ni con esas, ni siendo pesada hay mucha falta de autocontrol entonces, ¿qué pasa? que el perro no sabe gestionar las situaciones situaciones nuevas que se les pueden presentar y entonces se descontrola con sus reacciones y con sus impulsos normalmente lo vemos en los saludos normalmente lo vemos a la hora de comer normalmente lo vemos en los acercamientos hacia otros perros y es de lo que vamos a hablar ahora mismo una vez tenemos claro que el autocontrol es el control de los propios impulsos y las propias reacciones frente a estímulos externos o frente a algo que podemos escuchar o oler dicho esto, este vídeo nos vamos a enfocar única y exclusivamente en el cuando cuando debemos de empezar a trabajar con nuestro perro el autocontrol yo recomiendo que si tienes un cachorro o si recientemente vas a tener un cachorro o si recientemente lo has incorporado a tu casa es importante que desde ya desde ya trabajes el autocontrol con el perro y quiero hacer aquí un poquito de hincapié porque una de las preguntas más extendidas que hay con respecto a los cachorros es ¿cuándo debo de empezar a adiestrar a mi perro? y la pregunta no sería, para mi no es la pregunta correcta sino ¿cuándo debo de empezar? bueno, ¿cuándo debo de empezar a educar a un cachorro? ¿educar a un perro que recién llega a casa? es desde el minuto uno en el que pisa a casa desde que pisa a tu casa esa es tu tarea porque previamente antes si es un perro que se ha criado con su madre y hermanos han hecho el trabajo previo si es un perro de criador ha hecho el trabajo previo si es un perro de protectora que ha nacido en protectora deberían haber hecho el trabajo previo también si es un perro que se ha criado en la calle o que ha nacido en la calle nadie ha hecho el trabajo previo lo tienes que empezar a hacer tú pero el trabajo con un cachorro o con cualquier perro que estés en casa de cualquier edad es desde el primer momento en que pisa el perro tu casa ahí tienes que coger tú el control de la situación y trabajar con él ahora bien, cuáles son los contextos en los que normalmente hemos de empezar porque son los más rutinarios y donde podemos ver quizá de manera más clara que el perro no se autocontrola o le falta autocontrol uno es el tema de la comida los perros comen todos los días o deberían de comer todos los días es más, yo recomiendo personalmente recomiendo que coman dos veces sobre todo perros grandes en la comida la comida hemos de pensar que es un recurso muy valioso para el perro es un recurso primario la comida es supervivencia con lo cual es muy normal que un perro que no tiene autocontrol cuando o bien cuando ya siente que es la hora de comer porque tiene un reloj biológico que es muy puntual o bien cuando escucha que estás en la cocina y estás preparando la comida del perro los plásticos que ellos saben que son de su comida etcétera, etcétera, etcétera pues ya se empiezan a poner nerviosos aquí este es uno de los momentos más importantes porque si logramos que el perro con un recurso tan primario con un recurso tan importante como es el recurso de la comida se autocontrole luego el resto en el resto de situaciones no te digo que te va a ser más sencillo porque depende de la fortaleza que tenga ese estímulo te costará más o te costará menos pero sí que es cierto de que vas a tener el trabajo inicial ya hecho con respecto al aprendizaje del autocontrol por parte del perro no sé si me estoy explicando entonces el primer momento o uno de los principales es el tema de la comida ¿cómo hacemos el autocontrol con la comida? en el vídeo, en el canal hay varios vídeos sobre ello igualmente grabaré más de manera práctica con el autocontrol con el tema de la comida y esto imagínate que tienes a tu perro a tu cachorro que se pone así súper excitado saltando incluso ladrando y tal lo primero es evidentemente pedirle espacio si tú tienes el perro en los pies que te está saltando y tal y que cual o empujando porque quiere la comida hey colega primero pide el espacio un espacio que tú creas prudente un metro metro y medio donde el perro pueda esperar de manera tranquila a que tú vayas preparando la comida y el perro esté medianamente tranquilo luego a la hora de ponérsela pues tú imagínate tú tienes el cuenco y tú se lo vas a poner y enseguida el perro salta el ejercicio del autocontrol es principalmente esperar sin decirle nada sin decirle quieto sin decirle espera sin decirle absolutamente nada sin decirle sienta nada por el estilo y esto es importante ahora que he dicho lo del sienta porque hay mucho vicio en querer que el perro se siente da igual que el perro se siente o no se siente da igual que el perro se tumbe o no se tumbe a mí me da igual que el perro esté tranquilo de pie sentado o tumbado me da exactamente igual si el perro estando tranquilo se quiere sentar que se siente si se queda tranquilo tumbado que se tumbe y si está tranquilo de pie que esté de pie a mí lo que me importa es el estado de ánimo del perro no la postura corporal que tiene el perro y mucho menos se lo digo yo entonces que no que no te confunda el hecho de esperar a que se siente para ponerle la comida porque no tiene nada que ver un perro puede estar sentado y estar excitado vale y a la que vas bajando pum el perro es un muelle enfócate más en el estado de ánimo del perro la misma expresión del perro tanto la facial como la corporal te lo va a decir entonces el ritual de la comida es esperar a que el perro vaya estando tranquilo conforme el perro va estando tranquilo tú vas bajando su comida en dirección al suelo que es donde se la tienes que poner ¿no? pues cuando el perro tú vas bajando cuando el perro manifieste nerviosismo simplemente no le digas ni no ni nada porque no es porque esté en contra del no ni mucho menos él no tiene que existir para mí es para indicarle un límite pero en este caso estamos hablando de autocontrol y el autocontrol es la carencia y la ausencia totalmente de órdenes entonces tú tienes que con tu lenguaje corporal y con tus gestos que estás haciendo con respecto a subir la comida a no ponérsela etcétera etcétera el perro tiene que entender que solamente va a recibir la recompensa que él quiere con con su estado de ánimo tranquilo entonces que el perro se excita pum vuelves a levantar el cuenco y esperas sin mirarlo aquí sí que te te digo que prefiero que no lo mires ¿por qué? porque cuando estamos mirando a nuestro perro el perro está esperando una comunicación por nuestra parte o sea hay una comunicación visual entre tu perro y tú ¿qué pasa? que nosotros también evidentemente hablamos con nuestro lenguaje corporal y hablamos con nuestros ojos entonces sin querer podemos dar alguna señal a nuestro perro que él le que él interprete que que se puede levantar entonces es preferible no tener esa comunicación visual para no ponerlo también más nervioso a la espera de una indicación sino el hecho de se espera tranquilamente y cuando tú veas con el rabío del ojo que el perro está manteniendo la calma y tal pues vas bajando progresivamente el el cuenco al suelo y una vez llega al suelo le invitas a comer claro esto es una progresión ¿vale? esto es un un caminito entonces si el perro está aquí esto es muy excitado y aquí llega un poquito a la calma ¿no? pues si el perro está muy excitado no vas a esperar que llegue aquí para darle su primera toma porque se porque se puede frustrar sobre todo en cachorros ¿ok? entonces tienes que ir de este nivel que está excitado a este después a este después a este después a este después a este pero a lo de manera progresiva insisto no quieras esperar a que esté aquí porque si se frustra ya la hemos fastidiado entonces de manera progresiva vas bajando su estado de ánimo su excitación la vas bajando pam 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 hasta que llegues a la que tú quieres que es la que vas a recompensar otro otro lugar otro contexto durante el paseo pero bueno antes del paseo nos vamos a ir a salir a la hora de salir es otro contexto en el que tenemos que practicar autocontrol me encuentro mucha gente que su perro está muy excitado en la calle y cuando le pregunto en que estado de ánimo sale a la calle sale super nervioso aquí es donde nos tenemos que plantear que evidentemente tengo un vídeo en el canal que se titula todo empieza en casa que para mi es muy importante cualquier cosa que queremos trabajar en la calle aunque el síntoma esté en la calle tenemos que trabajar la causa esto lo hablamos en el podcast el otro día entonces si la si hay mucha sobre excitación en el perro y tiene cero autocontrol lo que tenemos que trabajar es autocontrol empezando siempre en casa que es donde no hay estímulos si no podemos conseguir que el perro salga tranquilo en casa difícilmente vamos a poder conseguir que tenga autocontrol durante el paseo porque en el paseo hay más estímulos y en casa hay menos entonces siempre 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 todo hemos de empezar en casa autocontrol para salir en casa desde qué momento desde el momento en el que tomas la decisión de sacar al perro tú tienes que fijarte en qué momento tu perro se empieza a poner no contento porque es normal que un perro se ponga contento hablo de perder el control de sus impulsos y sus reacciones que empieza a saltar que empieza a ladrar de manera así exagerada que empieza a pegar mordisquitos o sea si el perro se levanta y se pone así muy contento con las cuatro patas en el suelo y uy yupi yupi vamos para casa totalmente normal es guay porque el perro quiere salir perfecto eso guay ahora cuando ya pasa de ahí a saltarnos a volverse medio histérico ahí es donde sí que hay que trabajar el autocontrol entonces en el primer momento en el que el perro demuestra esta falta de autocontrol es donde tenemos que empezar a trabajar a veces es en el momento de tomar la decisión a veces en el porque cogemos las llaves nos ponemos los zapatos cogemos la chaqueta etc etc hay no sé hay un ritual que siempre hacemos y el perro sabe cuando vamos a salir a la calle o a veces le decimos vamos a la calle y a unos lo excitamos más entonces el primer momento es cuando tú te das cuenta puede ser cuando tomas la decisión puede ser cuando le vas a poner el collar o el arnés puede ser cuando le vas a poner la correa puede ser cuando vas a abrir la puerta puede ser cuando vas a cruzar la puerta puede ser que la primera puerta de tu casa la pase totalmente bien y todo el tema de arnés collar y correa lo haga muy bien y luego en el portal de abajo que es donde ya ven la calle ahí pierde más el control pues entonces tendrías que empezar a trabajar desde la puerta que daba directamente a la calle porque la que es desde casa pues bastante bien sale tranquilo ok entonces en el ritual de al salir de casa tiene que ser en el momento en el que tu perro empieza a perder el control con la sobre excitación en el recorrido para salir a la calle y luego ya nos pasamos al tema del paseo claro contra más tranquilo salga aquí más tranquilo va a ir durante el paseo ojo no quiere decir que durante el paseo evidentemente se vaya retroalimentando por los estímulos que va habiendo y empieza a sobre excitarse y a perder un poquito el control entonces en el momento pero lo que pasa es que contra más tranquilo salga de aquí más tiempo va a pasar hasta que pierda el control de aquí si de aquí sale sobre excitado va a llegar aquí sobre excitado si de aquí sale tranquilo pues todo este tiempo hasta que se pueda sobre excitar es un tiempo que el perro va a ir calmado y tu vas a poder trabajar más el autocontrol en una fase más inicial que no cuando ha perdido el control totalmente de de sus de sus impulsos ok durante el paseo en cualquier historia cuando ve otro perro cuando ve un gato cuando ve una persona cuando ve un niño cuando ve un coche etc etc hay que practicar el autocontrol durante el paseo y luego otro contexto importante a la hora de trabajar el autocontrol es los saludos los saludos cuando los saludos hacia las personas y los saludos hacia perros normalmente suele costar mucho el tema de hacia perros normalmente hacia personas son perros muy hiper mega sociables que les gustan mucho las personas y entonces pierden un poquito el control para saludar a las personas normalmente suele ser cuando llega personas a casa que se sobre excitan mucho etc 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 entonces aquí es donde tenemos que empezar a trabajar autocontrol y en el tema de perros es donde más suele costar con perros muy sociables aquí no hablamos de reactividades hablamos simplemente de a la hora de querer saludar a un perro de ponerse tan hiper mega contento que el perro pierde totalmente el control de sus reacciones y puede tirar de la correa puede estar un poco ansioso y tal recuerda que la reactividad es un poquito la reacción exagerada frente a un estímulo claro puede ser un perro reactivo a la hora de saludar a perros si pero tiene que ser un poquito bestia la reacción ok entonces aunque sea no sea tan bestia que no llegue digamos a la calificación de reactividad pero si que se pone un poquito como una moto a la hora de querer saludar a otros perros y entra quizás de manera muy brusca ahí es donde tenemos que practicar el autocontrol con ellos mediante la espera exactamente igual que con la comida o con cualquier otro contexto es esperar a que el perro vaya bajando su nivel de excitación para ir acercándole el estímulo iré haciendo vídeos de manera práctica de como hacer una cosa u otra vale para que quede más claro ahora te en este vídeo simplemente quiero que te quede claro un poco de cuando debes enseñar autocontrol y los momentos más importantes es la comida durante el paseo al salir de paseo y en los saludos tanto a personas como a perros luego ya iré añadiendo vídeos de manera práctica de como hacerlo y una puntualización importante para terminar la gente con muchas personas con autocontrol hay mucha confusión hay muchísimas personas que creen que están practicando autocontrol con el perro y están practicando control entonces recuerda que en el momento en que tú le estás metiendo una orden tú ya no estás trabajando el autocontrol sino que tú no o sea no estás haciendo que el perro trabaje el autocontrol sino que estás trabajando el control o estás trabajando la obediencia cuando tú le dices a un perro siéntate y quédate quieto ahí no estás practicando el autocontrol estás practicando la obediencia entonces recuerda que el autocontrol es mute tanto en voz como en gestos que puede haber en un momento determinado si está muy excitado por un lado en un contexto o en otro que está hiper mega 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 perdiendo el control puedes meter inicialmente control para luego progresivamente ir trabajando autocontrol sí sí porque a veces si está muy pasado de vueltas y si se frustra rápido a veces hemos de meter primero un poco de control parar un poco el perro para que baje su emoción y dé paso a la parte cognitiva que es la parte de pensar razonar y ejecutar entonces pero son casos en los que ya vemos que la propia frustración no deja al perro relajarse entonces en momentos muy puntuales podemos meter un poco de control para luego pasar al autocontrol y a partir de ahí seguir con el autocontrol porque lo que te interesa lo que nos interesa es que el perro sea capaz de autocontrolarse por el mismo sin necesidad de que tú le estés diciendo constantemente lo que tiene que hacer y la última cosa la última puntualización importante con respecto a esto es que mucha gente me pregunta vale y como lo premio el perro cuando está practicado autocontrol y este es otro error no tenemos que premiar al perro exclusivamente porque el propio premio de cuando estamos trabajando autocontrol es lo que él quiere es decir si estamos trabajando autocontrol con la comida el premio es la propia comida es el hecho de comer si estamos trabajando el hecho de salir a la calle el premio es lo que quiere el perro que es salir a la calle si estamos trabajando el tema de que pueda saludar a personas o a perros de una manera un poco más tranquila la recompensa el premio es saludar a la persona o saludar al perro entonces no caigamos en el error de venga se está tranquilizando se le dio una chuche y tal no porque eso vuelve a formar parte del control vale entonces recuerda que cuando tú estás paticando autocontrol es porque el perro para conseguir eso que él quiere sea lo que sea que él quiere pierde el control entonces el premio es eso que el perro quiere no caigas en el error de querer premiar o con juguete o con comida o con calice no porque lo que él quiere es llegar a la comida con lo cual no hay mayor premio que llegar a la comida lo que él quiere es saludar al otro perro para jugar no hay mayor premio que otro perro vale nada más te dejo aquí abajo te dejo aquí abajo nada suscríbete para para que te lleguen más vídeos para que youtube te avise de todos los vídeos que voy a subir que recuerda que este año le voy a dar caña al canal de youtube suscríbete aquí abajo dale a suscribir y dale a la campanita y nada nos vemos en los siguientes vídeos donde te voy a ir trayendo casos más prácticos ejercicios prácticos para que lo hagas con tu perro cuídate mucho adiós chao chau Gracias.